Uy, me están dando, me están dando, me quedan 10 ¿Cómo con el F? Voy a quitar la jadrona Eh, yo acepto con F5 Listo, ahí está Vamos a vender la motosierra Vamos a vender Ah, mira, hay una pala La pala la tiré a la mierda, porque no tenía lugar, pero... Pero debe ser para construir algo, che Yo me agarro todas las porquerías del cuerpo para revender Ah, mirá, esto es nuevo, mirá, lo hicieron como una muralla Bueno, ¿dónde están en Bodol? ¿Cómo era? Al Vendedor del Norte ya estamos llegando Ah, ¿del Norte? Si, si, porque está Boron cerca Pará, ¿pero el Norte, Norte, Norte? Si A la mierda, se fueron re... Ah, no, no, no Está bien, está bien Bueno, voy para allá Ah, mirá, una bolita de navidad pusieron en todo Punta, hay gente Me tocan y palme A ver, ¿qué es? ¿Por qué hay unas flechitas verdes, boludo? Porque son... Perdí la moto searra, boludo Ah, son jugadores Ah, son jugadores Sí, son jugadores, sí Perdí la moto searra, que boludo ¿Por qué? ¿Cómo lo perdiste? No sé Se irá cambiando la ropa, capaz Se irá la mazén Se irá la mazén Le voy a comprar... Le voy a comprar... Check, ¿cómo comprar? Yo me lo vi como comprar ¿Pero no me aprecio nada? Ah, herramientas Ah, esto son recovery items Y herramientas, tenés razón ¿2.000 sale vendaje? No, para venderlo ¿Para vender lo que tenés? Sí, derecho No tengo nada para comprar, la verdad Ni plata Vamos No tengo plata ni para comprar nada Puta ¿Dónde estás, Geo? No sigamos con... Estoy yendo para allá Si estás cerca del vendedor, vamos directamente Eh, yo estoy... Uy boludo ¿Esos patos? Sí, vamos Carlos ¿Te cagaste? ¿Yo? Porque el pato... Yo me pegue un cagazo En la oreja izquierda, viste Solo en el auricular izquierdo me salió Al lado, viste Entonces, ¿dónde estás vos? Si te buscamos Y estoy al... Whisky de su posición ¿En militar o...? Estoy... Ah... Sí, militar, pero... ¿Viste que hay un río arriba de militar? Sí Bueno, estoy justo llegando a ese río arriba de militar Ahora yo digo... ¿Por qué en el mapa no me aparece a mí el nombre militar? No me aparece Es raro Ahí se ve una flechita verde, viste Mira, mira, mira acá Aún... Igual... Estoy llegando ahí a la zona de esa Tendría que ir ahí porque... Estoy con 13 de vida Plagate, frico... Mirá, hay cosas nuevas Buscador de rodeamientos ¿Qué es eso? Cable trampa Detonadores Tres... Trapo... Necesito dos de trapo más Así que hay que buscar una IA y matarla Así que va trapo ¿Qué era que se buscaba? ¿Y se mataba? ¿Una qué? Mmm... una IA Para... Para hacer... Ah, tenés razón con la ropa Está traducido para el culo esto Al español latino le meten... Cosas de... Portugués Yo lo tengo en inglés ¿Siguen ustedes ahí? Sí, estamos yendo por el oeste Por el río Ok, ok Yo estoy yendo por el río, eh Ah, bueno, dale Vale, si tenés trapo te hago un... Moonshine Ahí te veo, ahí te veo Tengo una brújula además, si querés Aparecí con una cantimplora ustedes también Y una pala Si Una pala en larga vistas El tema es como la llenamos Porque ya la vacié yo la cantimplora ¿En el río? No Y no sé Porque yo la pongo acá en el río y no... Buenas Y no me da como llenarla Mirá, yo hago así ¿Y cómo la llena? No, no... A ver cómo era para... Eh amigo Ahí está Un... Unite, unite Eh... ¿Cómo era? Con el F5, creo que es Ahí está Esa, esa No, no sé cómo es No, no, no aparece No, no, no... A ver, perdón Invitación enviada El estuche ya no está disponible Yo apreté F5, eh El jugador caníbal te invita a... F5 Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está ¿Tienes trapo? Te hago una... Un... No, no tengo A ver que tengo No, no tengo Hay que buscar a un... Algún chaval O hay que... O hay que... Quieren vender algo No, yo no tengo nada Mención fácil completada Caps Lock Bueno, vamos a buscar algún... ¿Ustedes encontrarán algo de comer? No 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 Encontré una lata, ya me la tomé Me tomé la cantimplora ¿Para dónde vamos? Donde quieran Donde quieran Y las misiones están... Tenemos una de tier 3 y si no al norte una de tier 1 Vamos a ver... Inventador A ver... Vamos a ver... Vamos a ver... Y va una de tier 1 ya que... La del norte Vamos al norte Y va... ¿Se puede marcar? ¿No? Si... ¿Te acordás? Se podía marcar Con shift Era... Shift click Ah, ahí está Y... 1,7 kilómetros 1,7 kilómetros 1,7 kilómetros Ah, yo... 32 Y... ¿No sería mejor buscar comida? Porque... No sé si llegamos Yo estoy con 38 Yo tengo 75 porque entré tarde ¿Y dónde vamos? Acá tenemos unos tropos esterilizados, si querés que va ¿Ah, sí? ¿Dónde estás? Andan ahí... ¿Dónde están? En el piso Comida... A ver... ¿Tenemos algún pueblo cerca acá? No hay una misión de Vostok Mira, tenemos un pueblito y una misión ahí Va, vamos a buscar el pueblito que está en el medio Que pasada nos queda Si, si, si A ver... ¿Ya se fueron? Eh... ¿Cómo se ponía esto? Voy a poner un slot que ve F1, F2, F3, F4 y después... Ahí está Venden 10 patos por 200.000 Venden... Venden... Así que se puede cazar ahora los patos Estoy bien Uy, se fueron... Aquí están en el verde de los ríos Más para el norte Este... Narwhisky... 3.30 Si, no aparece mucha guía Llegamos por delante Aparecido por todos lados Mirá que yo me encontré con... ¿Ese pato de mierda? ¿Van a descansarlo? Yo no encontré ninguno todavía Ah, si, si... Acá hay uno Que puedo escuchar Acá hay un camino ¿Te acordás que había un puente con... Un túnel? Si... Aparte que nos quedan a tiro ahí siempre Si... 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 Que bronca que me agarré con Daredeb en este juego Era una rata asquerosa Era una rata asquerosa No compartía nada Si... Iba este... Choreaba todas las cosas Ya que hay una casita Como de cazadores Mirá acá Ah, cazador también lo tiene este Ah, cazador también juegas, verdad Pero lo odiaba, creo ¿Por qué? Porque hay que lootear Odia todo lo que hay que lootear Si... Se llega a meter al Tarkov Le agarra un ataque al corazón Si... Cualquier juego es horrible No, pero el Tarkov Se va el carajo con el luteo Es... Increíble Ni un carajo acá no, acá ni Un chivarrillo acá hay Eh, eso te puede vender eh Acá hay una pistola Agarro las pistolas ¿Cómo lo veré? Porque... ¿Qué es para una Macaro? A misiones Una Macaro ¿Desvive? No, no, ahí tengo, tengo Estamos a 600 metros Yo no tenía pistolas Bueno, y... Y... Y ahora vamos a... ¿Dónde? No, a las misiones Ah, vamos 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 Para Vamos para allá Si, si No hay player cerca porque no hay ninguna... Tremolito Voy a hacer un luteo de oro pero bueno Vamos a poner un tirito ¿Por qué no se puede? Mi fresco está vacío, pero déjame cargarme, hijo de puta Capaz que se puede cargar de... Voy a tener que googlear como se carga Algún pozo... Eh, puede ser Un tipo de IZ y eso ¿Cómo estará el IZ? ¿Hace años o no? Yo recién estaba jugando al IZ ¿Ah sí? Está bueno Para mí que mejora un poco el tema de los zombies No son tan cuadrados, viste, para pelear Che, voy a la casita esta que está acá En el camino Bueno, ya estamos cerca de... Lo que sí, mejoró el engine un montón Ahora, viste, tiene como la versión anterior al arma Ah, sí, sí Eso lo se nota En el Fusion engine ese Estaba viendo que hay un... Agrega mapa hasta el de... Hasta aquí está Pero tiene que bajar desde la workshop Ah, mira Está buenísimo, tienen tormenta de arena y esas cosas Ah, ya veo... Uno... A ver, yo veo otro acá Se va a poner acá cerca del camino este Yo... Yo... Yo me voy y... Ay, que no me vean la costa Uff, en el... Uh, ahí... Me voy a la costa yo Tres... Cuatro, cinco... Se alertaron, eh Están disparando... Estoy diciendo por la destrucción, estoy de eso Sí, sí... Uy, van tres... Ahora, ¿dónde estás vos, Kani? Cateo yo con ese porque no tenés ningún carajo Hay algunos que se caerán en un pueblo ¿Está complicado? Sí, vos Kani le están cagando tiros Uy, perco, ahí estás al izquierdo Opa, opa Ay, me mataron Me han matado Estoy llegando, estoy llegando Uff, lo maté Uff, lo tengo, lo tengo, lo tengo Mira la copeta, boludo ¿Vos estás con la copeta? Uff, se la puse Me voy a poner un petazo Uy Uy, está lleno, boludo Sí, está lleno, está lleno Está lleno, está lleno Ah, algo que tenía esto que no te podías agachar, ¿te acordás? Con control, con control Con control, con control Sí, te podías agachar, pero no te podías acostar Claro Mira como, hijos de puta como se mueven Lo baje Uy, estoy en uno Uno, tengo uno No, no me dejé solo Me mataron las conchas Ahí voy, voy a tener que acercarme Me mataron, boludo Lo bueno, me doka, estoy al toque No, yo estoy de acá para acá Bueno, yo estoy de acá para acá Opa, opa Bueno, por lo menos empiezo con cien, boludo Ahí llega mi cuerpe Eh, mi cuerpe me... ...me decisione Ah, tengo... ...así o sea, listo Listo Opa, opa, opa Depáralo Vale Ah, este tiene Unreal Engine, qué bueno Un chabón hizo un... ...como un código, viste, de un parche Para todos los juegos que usan Unreal Engine, viste Y se transforman en VR Pero con las mecánicas, todo, viste Con las manos y todo Ah, se cubren con la piedra Uh, ahí, los dos que están... Estamos muy al cubierto, ch A G1 Tiene mi cuerpo Encima, esto no tenés para apretar con shift Para que se... ...se estabilice, ¿no? Cuidado, Kani Está saliendo ahí justo de frente ¿Ahí uno acá? Sí, sí, atará a Piero, creo que lo bajé Sí Sí, lo agarré Toda la porquería Estoy completada, mira Bien, 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 bien Hay que buscar la loot Acá está el loot, mira Yo tengo para tomar Ok Eh, daré, pará, daré, eh Mirá, estoy agarrando Para cubrirme Para cubrirme Y nada más Espera un poco de munición El .45 Y bueno, me sirve Eh, ¿qué es esto? Buff Uff ¿Esta qué munición usa? 5.55 por 45 Ah, esta sí Me sirve Voy a dejar esta munición Eh... Bueno, la guita la dividimos, boludo Siete lucas y media Siete lucas y media Siete lucas tres Un montón de plata Hay que lootear los cadáveres Bueno, pará Voy a agarrar la plata Y después la dividirme Uh, acá hay munición de escopeta Bien recortada Ah, pará Acá viene una... Una granadina Ah, tenía energésico La concha del pato Ya se me cansó el hijo de puta Coño, la concha Acá ni venía acá a la caja Que hay cosas Bueno, yo agarré la plata, eh Acá hay una moonshine No, no, no ¿Dónde están los tipos, boludo? Están por acá Están todos en campo abierto acá Ahí hay una muerta, ves Tiene una escopeta Desmontada Ah, mirá Aparte Ponete ese arrojo de la escopeta Se pueden desarmar las armas, eh Está bueno eso Para que no agarre otro, viste Bueno, pero igual No hay PvP, así que ¿Lutearán la IA acá? No, no No creo O sea que en el tarco Lutea la IA Eso está bueno Que podés juntar más cosas ¿Los ves, viste? Revisando cadáveres A los hijos de puta No, acá hay un chabón Aquí hay uno que tiene un chaleco Un chaleco de cazador Que queda un poco más de... Tengo munición de rifle esa Si la quieren, de la 556x45 Ah, sí, sí Esa la necesito Mirá, acá hay otra caja Pero que no se puede abrir Ah, está bueno Che, hagan trapos Si, si Tiene razón Tiene razón Tiene razón ¿Quién tiene el 556? Este Acá, acá Acá, acá Te lo dejas con el piso, eh Ah, estoy yo Ah, no me puedo agarrar ¿Alguno quiere Calibre 50? No O tengo 5.45x49 No, yo tengo de escopeta no más Yo necesito .45 no más Acá hay unos prismáticos Porque quedan feo Pero no me voy a andar ¿Cómo era para hacer trapo? Eh, derecho Desgarrar Así ¿Click derecho? Si 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 Acá hay un bolso, eh Acá hay un bolso No lo puedo agarrar yo ¿Dónde? No hay acá, la que está en la caja En la cajita esa ¿Por qué no la puedes agarrar? Ah, porque tengo la bolsa chota esta Bolsa de tela Ah, yo no tenía nada Bueno, ahí lo agarré Acá hay un chaleco de cazador si alguien lo quiere Yo tengo A ver, a ver Hay que hacer el trapo, ¿no? A ver, déjame ver cómo Cómo hacía el trapo ¿Qué se puso, Blum? ¿Qué es esa inmundicia? Mirá, mirá Un traje de cazador, no sé qué Si hay un cazador Bueno, yo lo voy a vender si alguien lo quiere Ah, la G es, ¿no? Para hacer trapo Si no, con botón derecho Ah, boludo, ¿otra caja? Si, pero no ¿Esto qué es? Uy, encontré un martillo ¿Para qué era? Ah, para hacer la caja Cierto, que acá se hacía casa, boludo No creaste este objeto, boludo ¿Cómo? Hay una caja acá Alguien dejó una caja Y no me la deja abrir Mirá Muy raro es Me dice que no cree este objeto ¿Qué onda, boludo? Bueno, estas están todas las misiones del sur, boludo Vamos a tener que transportarnos para el sur Yo no tengo nada para Lootear ¿Cómo te lo transportas? Tienes que ir a un vendedor y de ahí te transportas a otro vendedor Ah, ok Tenemos que volver al... Bueno ¿Ves que en el mapa dice Medova con un reloj? ¿Qué era eso? No me acuerdo A ver Medova, acá al este Con un reloj Con un reloj Con un reloj que es una misión, sí Medovka No, no es una misión Debe haber una misión No ¿No ves el reloj? No yo no veo nada Si, yo lo veo Entonces... Yo lo veo Yo lo veo Medovka Y dice 1, 36, 35 ¿Vamos a ver? ¿Vamos a ver? ¿Vamos a ver? ¿Qué debe ser? ¿Pisos? ¿Escaleras? ¿Vallas? ¿Escaleras? ¿Vamos a ver? ¿Vamos a ver? ¿Vamos a ver? No veo nada No veo nada Acá hay una casa ¿Está todo medio abandonado? No anda Si, quedan 25 segundos para algo acá Ah, me da una pila encontré Que mierda diga Como encontré a Munchan Siento hacer tela y... No tengo a ver, para hacer Si tengo a ver Salud Gracias Salud Mejor acá A ver, esto que... Oh, vea Esto no es un pozo, un pozo A ver, a ver, dejame ver Aca Gordo señor, a ver si se cae Abuelo No se asome abuelo Veo un pozo pero con techito Pero no veo como Si le doy al mouse Tomo el agua, así que De mi carta implora No, 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 no Un pata al pedo, el pozo Tendremos que al vendedor Comprar la vida, si Acá hay un... Volca Me busca para ser... Venda Si Son como un kilómetro y medio Vamos, vamos A ver, pero vamos a poner marquita Para el vendedor vamos Si De ahora si vamos a... Al que esta en el medio, porque si no Están re lejos de todas las misiones Ahí vengo, mientras corre Al del sur estamos yendo ¿No? Si Si creo que si Acá ni lo dejo corriendo Ese es el error que hacíamos Si Si Voy a trabajar contra el primer Rubin Guantar Pues estoy también La miseria con el agua Y me voy a deshidratar ¿Te vas a deshidratar? Si No, ahí voy llego Tengo, tengo acá 40 de agua De una cantimplora si querés No Llego, llego Para comprar un No se sabe No se sabe ¿Qué es eso? Es asquerosa Agua Mira un combo y descubierto Checan y mañana voy a hacer las empanadas esas De... De cebollita Dale Yo te pasé ¿No? Hay cebollita verdeo y queso rallado? Si Nada más Nada más Pero la cebollita ¿Quieres hacer antes las fritas? ¿O la ponemos cruda y...? Bueno eso esperá Mañana le voy a preguntar Quien se sabe Quien se sabe Quien se sabe Para mi que hay que rehogarla Y meterla A ver ¿Viene el verdeo? Si Lo cocina... Yo se que se cocina muy poco el verdeo Porque si no se queda medio así Si, si No hay que rehogar nada ¿No? Una pena Empanada Picar chico Agregar queso rallado Agregar aceite de oliva Para que se pegue el queso rallado Y... Si querés hacerla más pulenta Pero no hace falta Un poco de queso cremoso Ya está No tenés que rehogar nada Mete en la empanada Y la pone en el horno Mira... Queso rallado Cebollita de verdeo Queso rallado Y aceite de oliva Y... Si rellena la empanadita Y ya está Y te digo que te llena, eh Y es rica Liviando Acá está construyendo la base A ver si podemos reivindicar ¿Se podrá si no hay pvp? No creo No... No te dejo Yo te dejo en la base No, no hay un carajo No hay un carajo El campamento acá ¿Eh? A ver qué hay No hay un carajo A ver, no hay una... No hay una cuata... Una... A ver, esta es una gorka Una gorka Se la agarro de leo la bebida ¿Escuchan los patos? Hay una bebida acá ¿Escuchan los patos? Si, yo acá agarre un coso de simbata para llamar pato ¿En serio? La puta madre ¿Por qué se ríe esta rata? Ah bueno, ya que está en el tono de gaseosa ¿Cómo hace el tema este? ¿Se pueden cazar animales también? Sí, por eso está hecho a propósito Escucho unas papitas, ¿será del juego? Sí, ahí tiene papita Ahí, ahí viene Tiros Ah, mirá Hay bastantes players allá Si No hay niña, suena segura Ah, mixto, suena segura supongo que viajar otro a esto lo cambiaron boludo, tiene todo un fuerte alrededor, todo un chaperido no estaba así esto eh no, antes no tenia nada hay que ver donde se hace el teleport como resta, porquería, almacén craft, suelo, otro artículo me olvide como era el coso click derecho vendedores click derecho? si, en lo que te deja vender y lo vendes vamos a vender esta metra me sale canjear oh mira, se mataron me sale canjear boludo si, canjear click derecho y vendes listos? a ver si puedo comprar comida aca que vende este? analgésico tiene que haber un vendedor mas aca no, para como eres boludo, no me sale boludo canjear? click derecho? claro pero donde click derecho? en lo que queres vender te tiene que aparecer el precio cuando aparece el precio, que si lo podes vender ah, cierto boludo, me había olvidado esto mira esto, están sentados en la calecita en la calecita pero este será así esto no me acuerdo como? ah, la encendedor no se puede vender en el encendedor no se puede vender hay que ver en que vendedor, se pueden vender todas las cosas ah, en este no, en el otro no, en el otro no, en el otro no en el otro no, en el otro no este vende, aca vende encendedor, mira a ver yo quiero comprar comida, loco donde esta la comida? esto no venden comida si, aca, recovery item ah no? no, es para saludos tools craft, ground artículo de recuperación vendaje, oh, 2000 vendaje? si tiene una lata aca en la mesa herramientas si, ya tengo un martillo ah, aca esta esta bien donde es el teleport porque medicina, ah, mira bueno, alcohol para frotar mira, alcohol para frotar luz de luna moonshine artículos aca hay walkie talkie para que era walkie talkie andaba esto? ah, callate brazuca ah, walkie talkie te decía buscador de rodamientos debe ser ah, eso debe ser para los vehículos y no tenemos comida que? que raro que dice ese? no se, brasilero mierda yo quiero comprar comida y si que tiene la lata acá y no para desenterrar suministro mira, podes enterrar suministro ah, mira ah, con la pala que no te lo descubren y no te lo descubren ah, debe ser que hay misiones para desenterrar tipo buscar tesoros ah, mirá necesitamos comida, eh si, no está el teleport a ver no, habrá otro vendedor ampliaron el mapa, no no, che no pará me parece que esta parte del norte que fuimos si no acá, venga, venga donde estoy yo mira, acá está el teleport a ver, a ver dónde estás? dónde está Bloom? no te veo acá estoy al whisky de ustedes esa es la llamada secreta debe ser la llamada secreta jejeje esta inmundicia yo no me subo esto se viaja en este este es el Roca ah, mirá y se puede ir caminando? no, no jefe ahora viajar ah, mirá viajar vamos al del medio estación de autobuses vamos ok, ahí sí hay ah, no, mirá precio de viaje 3 tenés razón viste, viste ah, de la puta ¿te dice? precio de viaje 3 chapitas ah, 3 chapitas eh, vamos al bunker vamos a morir, boludo allí estamos te digo porque no tenemos comida tenemos una misión en tier 2 al sur medio camino pero necesitamos comida pero necesitamos comida llegaremos al vendedor del centro no sé, habré que ver cuál vende comida esto que está acá si no vamos acá a estas 3 ciudades Borky, Bore y Matlock a ver que rasqueteamos comida ¿dónde? es muy difícil las 3 ciudades que tenemos acá al sur este militar y Bore está al sur oeste Borky, Bore y Matlock pero militar ¿no ves? no los veo no dice no dice militar Matlock si si bueno, al norte de Bore ¿qué ciudad ves? al norte nada al norte nada o sea, al noroeste Gorky y... y hay otra cerca al noroeste en un camino Gorky ves? noche si, Gorky si en el camino si, si a vos te sale Gorky y a mi sale militar boludo ¿viste? pero vos lo tenés en español claro ah, mirá como lo traducen soy un tarado mental boludo ¿como vas a traducir así Gorky militar? ¿qué tiene que ver? ¿me quiere decir militar? ¿en ruso? no sé pero... vos lo tenés en inglés boludo si entonces ¿para dónde vamos? y... vamos... vamos para allá ¿a dónde? no sé a militar Gersin ah, dale a Gorky Gorky ¿no? ¿nos quieren a buscar comida ahí? y vamos nos queda cerca dale vamos yo estoy en 29 boludo yo en 25 si no nos mandamos directamente para no perder tiempo porque capaz que vamos ahí nos encontramos ¿no quieren ir para el vendedor del sur? ¿de una? vamos si no vamos 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 al vendedor del sur de una y después hacemos misión si llegamos a tier 2 capaz que ¿qué quieren hacer? ahí hay en el puente ahí hay en el puente eh vamos a hacer una mierda son 2 hay cerca de la torre? si, la torre esa la verdad es que no, capaz que tienen comida boludo ¿por qué tienen? ah, boludo las latas había que abrirlas con algo me acuerdo no, no hace falta ¿no? o ese era la DZ 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 ah, mirá no tiene nada tiene 700 dólares che, pero está el el cosito el cosito misión completada dice ¿a nosotros? no, no somos nosotros si, pero no somos nosotros son los otros players ¿están cuando tienen este vamos a poner el turn en este a ver qué es vamos estoy adicto a unos manías que encontré que tienen sabor limón con pimienta ah, mierda ah, mirá que exquisito es un chabón acá un player hay otro ah, acá lo que agarran a tiro y ahí está, recontra calzada este lo que hago a tiro alta vamos a ratoniar a ver qué hay ahí tenés coso de escopeta si, eso está bueno a ver como se abrían las chaquetas abajo tiene el sobrecito le haces click y se abren che, ninguno con morphy hijo de puta hay que seguir hasta la misión trapos 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 quiero muchos trapos llegaron los buitres repugnantes viste el chabón hizo la misión y vinimos nosotros si le, le sacamos todo lo que pudimos carroñeros somos tercer mundistas pero campeón del mundo ese no va a cantar rápido la comida no yo creo que llegamos al cacho el chabón del medio ah, mira, está construyendo una base acá también le llegué otra mira, una revilla está me haciendo acá ah, mira, ya encontró le llegué un chaboncito al norico no me vieron uy, son 4 son 4 no son está pata en la casa de esta está pata en la casa de esta uy uy corre, corre, corre corre, corre uno muerto vamos a echar el otro dos muertos y por la izquierda a ver si ven acá está por la izquierda entrecán uy abajo voy le di 2 y no lo maté ahí le bajé a uno uff donde están los chabones estos hay otro cadáver por acá acá está acá está un poquito de plata ah, bien que no muerto un poco de dinero por acá había otro sí eran dos acá quedé ah, es un puesto hay una caja ah, sí, aquí hay una caja mira opa ahí pasa que se puede poderse acá hay una piña en lata que tenga mucha angla y la puede comer agarrala no, yo estoy viendo comida no agarra nada yo agarro una un guardito ¿medicamento servía para algo? no, no yo estoy viendo che, acá hay punto 45 el medicamento te curaba pero te sacaba mucha sed ¿te acordás? ah, sí, sí te sacaba mucha agua no, no lo quiero che, acá hay 45 ah, verdad, te lo dejo allá te dejo de vuelta en el piso ¿quién quiere 45? yo no, no acá hay 12 por 70 vení, vení acá, acá y se va a ver esta porquería ya porque va a ser la espera a ver ah, acá murió uno, mira pero este no lo matamos nosotros no 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 bueno, sigamos ahí tenemos un poquito acá a la izquierda también para lutear ese pueblo es grande, eh ¿ves en el que está cerca de la... de un aserradero? ah, sí, ¿no? ¿no hay un aserradero por acá? ese, ese pueblo es grande, podemos ir al pueblo, ¿eh? que viene un aserradero ese ah, no, un aserradero ese, donde está la emisión era un aserradero o una... ah, es una... ah, ¿qué? ¿qué? no, 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 no lo veo tengo que ser la vuelta la concha, eso no se... se te cortó? sí se... se te cortó sí se te cortará la vuelta no, este pueblito es otro, no es el de la serradero creo que esto esté correntado en el mismo lugar, ¿no? sí, sí me parece en el mismo lugar, pero... a ver si entró la vuelta acá tiene que haber algo en este pueblo hay muchas casas ahora, acá no había un aserradero, boludo eh... sí, me parece que ahora lo vamos a ver no sé si era un aserradero o era... un... un... granelero, qué sé, de una... esto es... esto es nuevo, boludo estos fardos acá no me acuerdo a ver, ahí... ah, me acuerdo que acá... me parece que veo... no, no veo nada esto es nuevo yo lo vi... es nuevo, che, sí, es verdad ¿qué? ¿sacaron el aserradero y metieron esto? me parece que sí me parece que sí wow, está lleno de casas, hay que mirar encontré... que es esto... moonshine ese es para curar los trapos para sanear los trapos y hacer venda ahí también se podían poner los trapos mmm... 204, ¿no? no, 800... no, no, ahora me acuerdo... estaba este pueblo... estaba... me acuerdo, me acuerdo... lo que sí lo mejoraron, le metieron más cosas me parece que sí allá está el aserradero, allá está ¿se podían abrir los baúles, no? no, pero los autos solían tener cosas ahí adentro, no? acá hay otro pozo de agua... acá hay otro pozo de agua... acá hay otro pozo de agua... ¿cómo llené a la cantimpli ahora? acá en norte tenemos muy cerca uno... uno que lleva esas cosas, nos llevan las... las cajitas esas... el maletín... son muy difíciles esas misiones ah, eso era pesado... si, que había un sniper... como una mierda esa... había... aquí hay que matar primero al blindado... al chabón que estaba blindado... y después... ya era más fácil... y a veces... te acuerdas que... ¿quién era el Yankee? era ese que nos enseñó como... que se trababan todo y... ¿y los cagaba matando? que algo de eso debe haber... ¿ya hacemos una misión media? una ratita... una ratita... un papel higiénico... no, ¿qué es? quiero comida yo... quiero comida... ¿qué es esto? ¿una pila? ¿una batería? otro encendedor más encontré... eso se vende... se hacen encendedores... encendedores... con permiso del pasajero... le vengo a ofrecer... encendedor... para la dama y el caballero... jajaja... quiso para tal vez que era... no sé cuándo... la vieja humbonding... humbonding... que vendía... fibras que destruían para escribir... la que te manda solicito... huy... el bunker boludo... que delicia... los dolores de cabeza... cuando me metió ese bunker de mierda... huy... me cague todo boludo... llévate... llévate... la verdad cani boludo... el bunker... el odio... si... si... fantástico boludo... fantástico... se metieron... un hijo de puta que estaba... como echado en la esquina... y nos mataba todo el tiempo... y la última vez... nos agarraron los humanos... en el bunker... nos hicieron... CONCHA boludo... si boludo... no dio... nos reculearon... todo tres chabones ahí... estaba re heavy... re jodido... si me subí todo esto... para algo que valga la pena... no hay nada... te acordás... encontré las pecas de reposición... que carajo era eso... no sé boludo... vamos... vamos al... zaparrancho... ya me agarro... esperá que me agarro... las pecas de reposición... no se pueden comer los cigarrillos... concha madre... no vamos... vamos derecho... para el tipo boludo... si no nos vamos a morir... 9 tengo... tengo 9... estamos a 1.8 km... vamos... no... pero allá hay una cosa... después todavía lo combina... ¿no lo combino? ¿a dónde? el puestito es el que saltamos... no... no... pará... una lata de nana... si... ah si... me la mastique... mira... me confesó... yo tengo 9... se me va... se me va... pará... tengo una latita... ¿no te sirve? dame... por favor... ¿dónde estás? acá... no te veo... acá... esperá... es una latita de... gaseosa... no... de gaseosa... tomé recién... y no me subió nada al agua... digo... el hambre... ¿querés una granada? capaz que... por el horto... me la pongo antes de morir de hambre... vamos rápido... vamos rápido... llegamos... llegamos... si no nos quedan acá... lo que pasa es que es hasta comprar buena comida y eso... y listo... ah pero hay una misión acá... de dos rayas... y... pero no... vas a morir antes de llegar... si... 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 igual... vamos a... directamente... la zona de seguridad... y listo... ¿quién es eso? a la izquierda... a la izquierda... si... ah... acá siempre viene... viene hijo de puta... hay como un control... ah... acá hay una basecita... acá donde estoy yo... una basecita enemiga... te acuerdas que había una... un fuerte... compa... con una... unas garitas... o lo que era una mierda ese lugar... con carpas adentro... si... me parece que... lo tenés ahí... a la laguna... más o menos... subiendo allá... uff... tengo nada... mía... la bebida en roja... para... el tiroteero afrente eh... por ciento tan rica en un día en el área por lo que le ha dado en el camino es un derecho por en él por otro Uy! 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 Guarda que está acá el aserradero este! No sé ni dónde están. Van a ir changes por el costado, eh. Ay me está disparando mil de puta madre. Uy! Me van a matar. Mandate con los árboles, es zigzag boludo. Dale que está muy cerca Le pedí dos balazos ¡Ay la concha de su madre! ¿Te acordás, boludo? ¿Qué épocas? Me gustaba igual P, 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 P Pero Había La parte que era re frustrante Si, si Me parece que me están dando tiros ¿Todavía te están dando tiros? Si, si, me están persiguiendo Para eso es nuevo, antes no te perseguían Si, perseguían ¿Si? Si, perseguían, perseguían Ya estoy en zona segura No, siempre, o sea, no hasta Sin parar, o sea, llegaban No sé, 500 metros y ya volvían Toma, puto Me lo maté Tengo dos de comida ¿Para el de la izquierda? Llega, llega, llega Mira, 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 mira Que si no me lo maté Lo bueno es que ahora no necesitas chapitas Para reaparecer Eh, eso es bueno Tienes que reaparecer cerca Eh, eso es bueno Viste, antes no podías cerca tener al Llega Tienes de las chapitas Uno de comida Uno de comida Uno de comida Uno de comida Dos de comida Ya está llegando, ya está llegando Se ve, se ve Esto como era, este de acá ¡Llega de comida! Ya está llegando, este de acá Tiene que poner un poquito Tiene una herramienta No tienen comida Me parece que no te vendían un choto, ¿te acordás? Había que encontrar Bueno, cagué 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 Si Igual acá adentro no te morís Cagué, es zona segura Tienen que cazar patos Te obligan a cazar patos O lutear No, pero brud, había comida acá Te vendían estos Ah, pero ahora ya no te venden más Joder Está lleno de chato Entonces me voy a alejar para morir y volver Y recuperar las cosas Si, le corro Venite acá y meté las cosas que tenés Dentro de Del almacén ¿Entendés? Bien A ver Estén llegando, señor Estén llegando, sí, no lo es Okay Y Y Y ¿Cuáles son ustedes? Porque está lleno el chango acá, son los más pobres. Ah, los binoculares no se pueden vender, que mierda. Si, yo estiré una mierda. Wow, ya vengo. Kit de herramientas de armas. Vamos a cazar patas. A ver, manda mi invitación. Ah, cierto. Calibre de mierda, calibre de 50, las voy a guardar por las dudas. ¿Dónde está? Ahí te mandé. Eh, que plodí. Ay, mi puto aire. Vamos a la Kani que se fue corriendo para buscar su muerte. Pero, ya vengo porque, ya voy y me recupero y vuelvo acá a sacar el depósito de cosas. Apareció aquí en 197 kilómetros. Tenemos una misión tier 1 circuit. Si no está por loco. Linterna de armas, mirá que linda. Esa tier 2 será fácil, me acuerdo. La que está al este. Vamos. Quisiera. ¿Dónde mierda están las patas en este juego? No vi ninguno todavía. El analgésico, si lo tomabas, te hacía algo eso, no? Te sacaba. Te curaba, pero te sacaba líquido. Te bajaba mucho la cantidad de líquido. Oh, ya os. Oh ya. Oh ya, están disparando atrás. Oh, del bosque salieron, eh? En el río, dice. Si, en el río se llenaron de emblores. ¿Por qué no la podemos llenar? En unos contenedores se llena en casa de players los encontrás. Ah. Lo del río joda. Oh, me están cagando el tiro, me voy a matar. Ahí lo veo el hijo de puta rámena. No lo baje de un... 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 Cuidado. Ahí lo veo el hijo de puta rámena. Ahí voy a buscar mis cosas y ya vengo. Me disparó con una ametralladora, güey. filled. Ahí換o, ahí lo veo. ¡Vamos! No sé cómo hablar con los tipos de estos No, yo tampoco, no sé cómo hablar con los tipos de estos Me habla ahí Ahí está, la maté, hijo de puta ¿Cómo tarda? ¿Tarda más en caraventía? Tardaba tanto Scorpion A ver, la pala no se puede vender No Acendedor, ah, en este no, en este sí Hola Hola Me acostumbran ¿Para dónde fueron? Yo estoy yendo para la misión de tier 2 que está acá al wiki, al código Bueno, voy, voy Esa es fácil, esa es fácil de hacer Ah, espera, espera, invita Ah, ¿dónde estás vos? Al río Ahí voy Ah, pala Pero yo te veo ¿Vos me ve? Si Verde No, se ve en el grupo Eh Ah, porque Me suicidé Ya está, estamos en el grupo, estamos en el grupo ¿Vamos con Bloom o qué? Vamos, vamos Dale Bueno, acá hay una guía En el camino Hola ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de un puerto? Si, si Estoy en 22 de comida 844 Tienes que hacer pato No me digas que No, no hay latita Tendría que ver que uno Encontrarla Si no se pueden comprar Vale Ahora que acá hay unos buenos en el camino Eh, vendí una mierda por Mercado Libre, viste, empresa en 3D El chabón me empezó a volver loco Si, que impresora, que impresora tenés? Como? Que impresora tenés? Ah, ¿Vendiste la impresora 3D? No, 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 yo vendo cosas impresas en 3D, viste? Ah! Para drones y para el Quest 2 Para VR Ah, hay otras cosas para otro Es un chabón Allá, allá, allá enfrente hay una O dos, bueno Pero que onda? No son nada Uff! Uff! Mando! No, son players O no? No, no son players, los players aparecen con flechitas ¿Y por qué corren así? No sé por qué corren, yo me voy a rollear ahora Tengo un poquita Uy, lo maté Jojojo ¿Y el otro se murió ya? Si, muy bien No, no tiene nada No tiene nada No, no hay nada No tiene un choto No, solo un puestito de mierda ¿Esto era el lugar? No, acá hay un Scorpion No Si no quiere Mirá la... El puerto de ese hermano ahí Yo tengo ganas de comprar una impresora atrás de acá Te digo que acá hay una... Mirá, una arma Todo esto no estaba acá, estos autos No, no estaba Bueno, viste, el chabón me compró un stand Un stand para el Quest, viste, para el BR Para apoyarlo así a la mesa, eso Y es un stand que está bueno, todo así diseñadito Pero es para apoyar, viste Apoyás el casco arriba y queda Me dice No, no, no me engancha Le digo, no es para enganchar Es para apoyar No, pero no se queda el casco ahí, me dice ¿Cómo que no se queda? Le digo, lo apoyás y queda arriba, es un stand Todo el loco de tu cojo Te lo devuelvo, lo están diseñando, hijo de puta Y ahí ya me empecé a calentar, viste Porque, loco, ¿qué? ¿Pedís las cosas para probarlas? Es una mierda el Mercado Libre, boludo Si Esto no estaba, es nuevo esto, mirá Bueno, Canit, acá la tiro, está la misión Ah, está la misión Esta es nueva Uy, ya me tiró Y este... Uy, está lleno, ya Y agarré y le dije al Mercado Libre que me había llevado roto Y le mandé una foto, viste, de unas partes, de unas... Guarda, guarda adelante, Canit Mordo Y le mandé una foto, de unos pedazos de plástico Ay Me dieron, me dieron, me dieron Uy, está lleno el changuro Me mataron Ay no, me van a matar Uy Por lo menos no tengo más hambre No, está re picante Ah, ¿de dónde salimos? Ah, del toque, por colo Balota Balota, ¿no? Si Balota, yo voy de balota Yo voy de balota Bueno, y... Dije, viste, que me había llevado roto y me devolvieron la plata y todo Ah, mirá Ahí está Está hackeando Mercado Libre por dentro Si, se llena la concha de su madre, boludo Uy, estoy streameando Perdona, es un chiste Jejeje Ah, mierda Pero si te querés comprar una impresora 3D, comprala, boludo Es la mejor inversión que podés hacer Si, ya Ya la voy a hacer Yo, desde que la compré, ya la pagué como 3 o 4 veces, boludo Eh, promedio Por mes estoy haciendo... Y es nada, eh No vendo casi nada, ponele Estoy haciendo, más o menos Promedio, 30 lucas Ah Está bien Y... Me he pasado de 140 ¿En plenes? 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 ¿PTG? Mmm... Todavía no le agarran a mano hay otro material, viste Que es... Blando Viste, tipo goma Pero no le agarran a mano ¿Pero que tiene instrucción directa? No No, esta no tiene instrucción directa Bueno, yo había visto que decían que para que sea... Para que... En materiales blandos es con... Direct Mmm... No... Pero se le puede comprar, se le puede adaptar todo Si Esta es una BQ BQB1 No... Ah... Mirá... El único problema que tuve... Que... Bueno... Obviamente como todas las mierdas chinas... Je... Cuando la saqué de la caja, viste... De la armé... Que se yo... No calentaba... No calentaba... No calentaba... No calentaba... Y digo... Puta madre... ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? ¿Quién es ese? Guarda que va derecho... ¿Va? Guarda que... Va a pasar muy cerca... Y... Tenía un cablecito suelto adentro... Ahí, viste... La base, así... Y tenía un cablecito suelto de fábrica, boludo... O sea... Un enchufecito, viste... A la placa de madre... Suelto... Si... ¿No está el cuerpo? Si... Ah... Cierto, que esto rodaba... Acá está... Me asusté... Ojalá hubiera rodado el mío... Mirá... ¡Eh! ¿Son ellos? ¿ ¿Son ellos los que tiran, o vos hablo...? Con ellos lo que tiran... Uy, me tiraron ¿Dónde están? Ah, boludo, no No, ¿dónde están? Acá arriba, acá arriba ¿Dónde, boludo? Allá arriba, a la derecha, en la estación, en la torre, en la torre No, no, puta puta Me mató ¿Te mató? Lo bajé, lo bajé Me mataron Uy, boludo, está re picante esto Ya está corriendo, ya está corriendo, boludo Ay, me mataron Ya sé cuál es, boludo ¿Qué? Ya sé cuál es el relojito No podés salir dos veces del mismo lugar Porque es un relojito, ya usaste esa salida Ah, mirá La misma ahí está, ya casi Sí, yo la mentí Yo hice el revés Ya, para no hacer Claro, para no Spawn killing No sé qué mierda Dared me contaba que le regalaron una impresora 3D Como para que haga algo Hace algo de tu vida, hijo de puta Ah, me gusta Compráselo Quiero estar sudado Imprimite ventilador Unos manivela, viste Sí, sí, sí Uno con pedales, viste Lo ponen abajo en el computador y empiezo a pedalear Bueno, por lo menos la idea Está buena esta Ah, joder Muy bien, unos pedancitos No está mal la idea Ya está, después voy a recuperar el corvo Te quedan matando Ah, otra cosa que imprimo también son macetas Así tipo futuristas, viste Para escritorio, para meter cactus, viste Chiquitas así Y esas salen bastante Y fui a Al Florista, se llama, no sé Viste lo que venden en la calle Y acá tengo dos Fui a uno y le dije Quieren comprar macetitas Bueno, tráeme Y le llevé y me las compró, viste Misión media completada es esta No No, no Tendré que desaparecer Pero ahora querés la impresora para vos Para boludear o para hacer plata O para hacer plata Con razón no mataron, eh Para un poco de todo Che, agarré uno de la vida que nos mató Y tiene de todo, con razón no Esa mierda Casco, toda la mierda Y está Con el tema de los Arcade Y eso, me salvó, no Si, no Imagino Ya me alteraron el cuerpo, no ¿El es tuyo? Si No No, entonces llegaron No Acá está el tuyo Ah, se puede nutrir A menos cuerpo de otra persona Si Si Me acuerdo Una rata inmunda que empieza con D Y termina con B Y nos sacaba el dinero Es un hijo de puta Es un hijo de puta Ya te das cuenta que No podes contar con el en Apocalipsis Si Lo carneas boluda Como un chancho Acá está el cuerpo Acá tengo guantecitos No 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 Lo bueno es que Si tenías Ehm Ah, este se puede vender al Zippo Y este Y el cuchillo también ¿Se puede vender? No lo sé ¿Se puede vender? ¿Qué cosa? Un encendado No sé si se puede vender Un encendado Si Si, se vende Cien, cien creo que está Uy, pa Ya empezamos Ya lo veo Ahí están viniendo por la entrada Uy, vienen por acá de vuelta ¿Dónde están? ¿Dónde están? Por la derecha Y por la izquierda también Por la izquierda también Se bajó uno Uy, vienen por acá de vuelta Me van a ver 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 Me está montando ¿Dónde está el granado? No No sé No, 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 no Toma 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 Uy, eso Le tiré un granada Es que se nos granada Le tiré nada ¿Vos tiraste la granada? Si, si, si Uy, son como 6, boludo de 7, no tengo balas, boludo de vida, boludo de vida No tengo más balas, boludo No me puedo tirar al piso Que no tenemos donde cubrirnos acá Me mataron, me mataron, la puta madre, boludo 1, 2, 3, 4 Se mueve mucho, acá está quieto Uy, boludo, me queda un minuto para salir de balota Uy, me estoy desanglando ¿Es algo de balota o de kreebets? ¿Qué hago, qué hago, qué hago? No, no Kali está ahí, pero si no te van a matar Bueno, ahí maté 2 Pero van a venir y más Conchalalo No, no, no Ah, me mataron por la... Ahí el ladrón parece en el cerdo, mirá ¿Por qué? Devolvé, no sé qué decía uno Devolvé la bolsa Devolvé la bolsa Si te compré impresora, avísame que te ayudo Te guío con pelotas de esos Sí, más o menos tengo que ver qué modelito quiero primero ¿Qué cosa? Estoy viendo el modelito, viste Una, una clarity ¿Cuál? La CR-10 Ah, esa es la que le regalaron a la derecha Ahí está ¿Esa que tiene cama de 30? Sí, 30 por 30 por 40 Ah, está bien Porque tengo un conocido que hace... ¿Cómo se llama esto? ¿Aeromodelismo, viste? Sí Tiro la onda, puedo fabricarle repuestos Y lo que pasa es que para ese ¿Te conviene una impresora de resina? Mmm... No, porque la resina no es resistente De nada Son para hacer modelos chiquititos Claro Pero yo, tipo... Ah, mirá, contiene una lata de comida Ah, pero es aeromodelismo para... Sí Para volar Claro De receta De receta De receta De receta Porque puede ser una escala de lo que hace Y una escala, eso sí Cuál va a ser para la resina Pero la resina queda buenísima Sí Lo que pasa es que es para... Para la gente que le gusta Las figuritas y las cosas Eso, los tableros esos de... De juego y todo eso Sí La cadavada que es tóxica Tienes que usar todo con guantes, viste, con mierda Y... Tienes que comprarte aparte de la maquinita para curar Sí Y además calculo que debe ser más caro de comprar Filamenta Y el líquido Sí, es caro Pero también, si lo usas para vender Le sacas mucho más guantes Si Queda todo mejor Si lo usas para dos, bueno, reconviene Igual te digo que con impresora Con un hotend, viste Con un pico finito, viste, bien finito Puedes hacer cosas copadas Sí, sí, vi varias cosas En telegrama hay un montón de cosas que te cae de risa Hasta hay un bot que te ayuda a hacer un presupuesto Vos le ponés la... Creo que le ponen el filamento, la hora de impresión Y todo eso te dice cuánto cobrar Sí, tengo un programita parece ¿Eh? Tengo un programita Sí Sí Che, mirá hay edificios acá Aguara está justo por la parte de atrás Ah, estos son los... ¿Pero ese edificio o qué onda? ¡Ay, la concha de la lora me mató la puta madre! Esa repigable está en su nombre ¡Ay, Dios! Puta madre Todo ese edificio es como una estructura Ese edificio no estaba antes tampoco ¿Lo viste? Esos verdes grandes Todo vidriado, sí Parece vidriado Sí, pero creo que... Todo es cemento Guarda mi cuerpo que está al lado del auto rojo Ya tenía K46 y todo Eh, dale Eh, amigo ¿Pueden lutear los cuerpos de 3 personas? No se puede No, yo contré un cuerpo tuyo y no lo pude lutear Mirá, mirá que le saltó la ficha acá ¡Aaah! Mirá Están así con la niña chica Ahí están los cuerpillos ¿Están vivos estos tipos? Y hay que dar un par vivo ahí al lado Si, la concha de su madre Ahí están Mirá como corren, boludo Se mejoró eso, eh ¿Cuántos quedaron? Por ahí hicimos mierda un montón Yo le quedé a uno, ¿no? Ah, con... Shift Y clickeando Lo metes de una Me he olvidado de eso Me he olvidado de eso A ver Me he olvidado de eso Y maté como 3 recién Eh, da... Veo bastante Uh, acá están el cosito de patria De un... De un tiro nomás lo voltea Che, no quedó nadie, entonces ¿Qué onda? ¿Terminó la misión? No, no, no Hay que... Uy, comida Mira tiene este El coro de la mano Mira tiene este Yo voy a... Uh, ya salieron de vuelta Ya Donde está? Donde está? ¿Dónde está mal que lo parió? Me mataron, me mataron, son tres boludo, son tres Puta, no, no, me mataron, me matan Ya está balota, está balota abajo para salir Mate uno Antes no me mataban así, o si? Sí, te replicaban antes, mate dos Estoy listo, estoy listo Sí, antes eran bravos también, boludo, eran re picantes A ver si me voy... ¿Hay para lootear algún otro soldado o no? Sí, 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 acá es antes Vamos con el Mosin, vamos con el Mosin, con el Mosin Uff, me maté Bueno, hay uno más, hay uno más Hay uno más, hay uno más, espera que le doy con el Mosin Hay dos más, salen, siguen saliendo de ahí, ¿entendés? Cúbreme, cubre, cubre, cubre Bueno, ahí bajé uno No me acuerdo cómo se hacía el vendaje con la Luna, che Necesitas cuatro, pero cuatro vendas sucias y tienes que craftear Ah, el crafteo tenés que hacerlo A ver si puedo ir para acá A ver si queda alguno con casco Yo tengo un casco en este casco Si te sobra Sí, sí Sí, hay otros muertos que tienen casco para usar Gracias Eh, me saco la gorra, me pongo el casco Eh, la gorra no te la vas a sacar nunca, porque la tenés cosida, vos Eh, a mí, espera que me acerco, ¿o? Vamos, vamos a entrar por la puerta Puta, yo no tengo nada Si quieren les hago, les hago Overwatch de acá Guarda, guarda, hay dos adentro Me mataron, hicieron mierda, boludo Caña, esto es tuyo, a frente es tuyo Ay, no, 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 no Corre, 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 corre ¿Te mataron? Sí, sí, me mataron, hicieron pelota Voy a aparecer de balata Uy, dos Y mirá que hijos de puta esos dos, boludo Me hicieron mierda, boludo Ay, me pareció un balata Qué manera de morir con un perro, ¿no? ¿Pues está más picante la idea que antes, o no? No, 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 eran re picantes antes Mirá acá ni escondida esta rata sucia Sí, sí, guarda que están ahí Se van a ver, eh Sí ¿Estás viendo derecho, vos? Es que quiero mi cuerpo Pero, boludo, está... Está ahí el chabón, en la puerta está La apuñala, la apuñala como... como... Me apreciaron a eso ¿A quién le dispara? Mirá, mirá La madre que los parió ¿No tenés una granada? Mierda Che, es re difícil conseguir una gran empresa Yo tenía una Uh, me dejaron en 13 de vida A ver si puedo entrar por este otro lado Ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene Me mató, me mató de vuelta, me mató de vuelta, boludo Ahí es mi cuerpe Voy a rodear por el otro lado Ah, está toda la chapa esta Bueno, agarramos el gustito de vuelta a este juego de mierda Sí, está divertido con la vida, está divertido Qué zarpado este edificio nuevo, boludo Viste, cuál, ese de verde Sí, sí, sí Ese no estaba Pero raro, viste, qué mierda es eso, boludo Como un silo cuadrado Che, acá hay como agua, a ver si se puede agarrar agua de acá Ahí me metí, estoy adentro, eh ¿Están lejos ustedes? Están lejos ustedes? Y estoy a un kilómetro Cuchillo Ahí marqué dos ¡Ya está! Misión... Misión cumplida ¡Isa! 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 Todo faltaba Completamos las misiones de Segunda Guerra de Vietnam Puta, yo quiero una lámata, boludo Segunda Guerra de Vietnam, me imagino falta Ya está Ah, esto que están acá, falta una mochila como a la gente Un 5K, opa, ya le cago como a la gente Bueno, 9400 ¡Oh, no! Hay, 8500 más 9400, o sea 10.000, 18.000 Ahora después dividimos Agarralo Tú te lo ganaste Che, mira estos los patos, boludo, los escucho Hablando de patos, necesito mi silbato para las patas Fue la munición del mochín 76254 Este, no No es por 39 Hay que ir acá Un correo de papa, no es Matando 762 por 54 Quítate la mochila de armas, mirá Pues tener domo sin tener corto y largo El K es el largo, pero le puedes poner más cosas Una mira A ver A ver Cómo, cómo, cómo crafteaba el 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 Tab No, para hacer la venda Sí Click derecho Click Click ¿Derecho es romper y le haces trapo? No Una vez que tengo el trapo Eh Tiene que aplicarle Click derecho ¿Qué? Click Tab ¿Split? Te fijás en el apartado que dice craft Arriba a la izquierda Y... Che, tiraste un montón de cosas al piso Bueno, ya No, lo tenés que agarrarlo, lo estás tirando al piso Agarrarlo todo Sí Esto es todo Lo agarro, 4 de trapo y 1 de venda Y... Empresa el Tab Y donde dice suero, arriba a la izquierda A la derecha dice craft ¡Ah! Tienes razón Sí Craft Ahí está, ahí está Eso ya me había olvidado Me había olvidado, che Ah, ahí está Estirilizer Rag Bueno, ya fue Agarro las cosas y le doy esto A las herramientas No sé si Ahora me voy a sanar Ay, sí Ah, y ahora sí Ya tengo como sanarme Pero vamos a seguir afanándole a los soldados Se quedó alguno Acá dejaste de trapo en el piso Acá dejaste de trapo en el piso A ver la puta que... Ah Acá había... No, no había acá Soldados, no? No, no Podríamos ir al bunker, no? A ver cómo está ¿Cómo? Podríamos ir al bunker Yo iría, eh Lo que pasa es que... Si, vamos La comida La caga, che Si Esperá que llego Estoy llegando Tengo que lutear ¿Dónde estaba mi cuerpe? Había... Había dos municiones de mosín Había el mosín largo Y el mosín corto Y el mosín corto No Y una... No sé qué mierda esta ¿Dónde estás? Toma acá en el tejo La gatita en el piso No, no, no Es un player Ah, un player Mirá Es un player Estaba mezclado acá Uy El lag me está... Che No lo puedo lutear No lo puedo lutear Esperá, espera que tiro un chuchillo Ah, una mochila Una mochila ¿Y eso lo puedo comer así entonces? Si Entonces podemos ir al... Al... O vamos a vender algo Ah, che Que poco policial Es más ¿Cómo se...? Ah ¿No quieres vender algo? Al player no se lo puede lutear No se lo puede lutear Estuvo divertido esta, eh Esta estuvo divertido No, 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 no Guarda el mic ¿No quieren vender algo? No sé, y yo te han tirado ¿Eh? ¿Qué? 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 Yo estoy lleno de porquería Voy a tener que hacer una limpieza ¿Hay algo en la caja esta? Que algo... Eh... Agarre yo, hay una mochila Ah, no creo nada ¿Vamos al vendedor? Si, vamos Vamos y después vamos Crear a los soldados Y... Si, si Vamos, vamos los soldados Entramos de Kiruza ¿Viste? ¿Te acordás como era que había que hacer, no? Si, si, si Era buscar una entrada vacía Entrar corriendo Y ahí te aparatabas Y entraban a venir Te quedabas atrás de la puerta Y matabas a morir Matabas Matabas, 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 matabas Looteaba, looteaba, looteaba y así Y después, bueno, después te metías Necesito comida Para ir Esto si vamos a tener que ir a un pueblo Yo tengo una lata que me dio... Bloom Nada más Y tengo 38 de... No vamos a llegar Mové la fichita A ver si se va A ver ¿Qué onda ahí? A ver No, hace una mierda el microphone este Ahí se... paró, eh Ahí paró Ahí volvió Que flechita No No, la fichita Fichita Del... El plug del micrófono Ah A ver a mí Que funcione con USB Se ve así Solucione este kilómetro ¿Se ve? ¿Usted quiere ser streamer? Uff, bien pedido Pero... ¿Vos que... ¿Vos tenías auriculares? ¿No es cierto? Sí, tengo headset ¿Y si te cago el micrófono? Eso es lo que tiene jodido No sé si es la ficha Para mí que está jodida la ficha Bueno, la ficha esa se podrían llegar a tratar de arreglar así que no son muy finitos los cables Cortá la ficha y comprá una fichita y listo No, pero nada del mic de la compu Ah, la ficha hembra Sí, la hembra Pero... ¿Y si lo conectás por ahí? Porque tenés otra conexión en la compu ¿Tenés atrás y adelante? No, no, creo que no me lo agarraba bien, no funcionaba bien adelante ¿Y no está conectado adentro el panel frontal? No me fijé Porque puede ser que no esté conectado Si no, vamos a poner una adaptadora ¿A USB? 3.5 USB, ¿no? No, no ¿Quién están los chinos cuando se necesitan? ¿Qué pasa USB? No, no, no hay Hay, pero es una placa de sonido ¿Viste una placa de sonido USB chiquitita? Esos que son tipo pendrive Bueno, ponele Lo podés comprar como adaptador, vale dos Pues me caí en... Por micrófono USB te va a salir más caro Sí, son caros Y lo que pasa es que son micrófonos para apoyar, viste Ah, esos cardioides, esos que te dicen Que son grandes Lo que pasa es que sí, pero tenés que comprarte uno más o menos bueno Sí, no lo que pasa No, porque los chatos son la verdad Sí, señor Ya tengo un chaleco para ganar Tengo Esta mierda la voy a estirar 3 cantimplora, llego 4 Que me quedo con emoción Acá dice Acá dice la voy a guardar, me recuerdo Los cuchillos hay que venderlos a la mierda Si, si Y los hipo, bueno, yo me quedo con uno, pero Ah, yo vendí Ah, ¿Quién nos saca ese? Munición de 5, 45 por 39 A ver Ah, habían que entrar con escopeta ahí, me acuerdo Si, no, dejo el mozín acá Uh, me pareció una misión 3 en el edificio ese al lado donde estábamos nosotros al principio Si, no habrá un lugar acá para comprar, únicamente para comprar comida En el mapa No 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 puede ser, boludo, encima que haya que cazar, boludo Sí Hay una de una, para abajo Una fácil Si Está bien balota No sé ¿Quieren ir ahí? Vamos balota Vamos, vamos, vamos Vamos a ir a sacar ya con una escopeta de ahí Bueno, vamos Ahí voy Ahí están las patas mierda Pero acá se puede cazar ¿No? Si estás afuera de la zona, supongo que sí Ah, viste, mirá Le redujeron la zona Antes la zona por acá Era más larga Más amplia No, me parece que no ¿No? No No, me parece que no Si, vamos a traer ese pato de mierda, boludo Soy yo, boludo Es una rueda ¡Qué puta madre! ¡Tirale, tirale! Habría que ver un video de cómo se hace ¿Vos toca el pito y viene un pato y lo va a matar? Claro Para traer el pato Tocame el pito que sale el pato Eso es de puto Eso es de puto Tocame el pito que sale el pato Si tocas el pito, el pato que es Y es de puto Eso es de puto ¿Qué campancha? No sea pete No sea pete Claro Esa es una piedra, ¿no? Si, parece una... Un ranchito Este era el Tarkov de los pobres Y nada Ojo, no está tan mal el Tarkov de los pobres No, está bueno Y le falta un poco más de cariño Y lo que pasa es que lo hace un chabón solo, creo Dos Dos Y al final no fuimos a los edificios eso, todo verde, ¿no? No estamos yendo No No Está más a la izquierda O sea, la misión de nivel 3 no van a ser pilota Ahhhh Bueno, ojo, eh, acá, acá, este, eh Acá hay que, hay que, hay que, hay que tratar de meterse en el galpón Sí, el galpón este a la derecha del galpón Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, se lo ve, se lo ve Tirale vos No lo veo, lo veo, lo veo, lo veo Ahí sale, ahí sale otro No, 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 no Voy por la derecha, voy por la derecha Guarda que hay a la izquierda ahí uno, a cara de los troncos Si, lo veo Se agachan, mira hijos de puta Creo que lo bajé, guarda a la izquierda Se agachan dije Y los bebé has bajado vos boludo Uy, corre, corre Mira, caco amarillo, verá Comá, hijo de puta Hay otro Hay ese dibujito ¿Pero no te puedo dar? ¿Qué onda? Se me cayó volando Uy, la concha de tu madre, pará ¿Están complicados estos tipos? Si no te puedo dar Vámoslo, claro, esta munición es una mierda Puta, saltó delante No, no saltó, alguien lo reventó Un tiro, boludo Yo lo maté en el aire Esta acá es una mierda No, no, no Uy, ¿quién me pegó? Lo bajé Lo bajé? Si No, 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 queda otro, queda otro Uy Voy a tomar algo en medio de tiroteo Ay ¿De dónde me tiró? ¿De dónde me pegó el hijo de puta este? Está dentro de la casa ¿Dónde está hijo de puta? ¿Me está tirando? No, déjame enterar esas manos al servidor ¿Ah, te sacó? Si, me sacó Estaba entrando ahí Cagarme a tir ¿Dónde está este hijo de puta? Hay uno que está... El que lo bajó el lunes Ahí está, 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 está No, no, yo no me morí Me desconecté Ahí está entrando Hijo de puta No, 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 no ¿Te mató? No, no me mató Pero viene, viene por la izquierda, Mariano Uy, me tiró ¿Dónde está? Ah, lo veo, lo veo, lo veo Lo bajé Vamos Bien, la concha de su madre A ver si queda de un otro No, ya está Una vez que hacen la misión ya Che, guarda que hay un player ahí Que nos va a chorear, eh Si, soy yo Ah, jajaja Un daireb, un daireb Acá, acá, acá Uh, a ver qué hay Ah, munición y plata Me quedo con los vendajes, no Esta, cuatro, esta cuatro Yo me cambiaría esto No, pero ahí todo el salseo, mira Ahí está ¿Puedo entrar una pajera? Avísenme Yo tengo una Acá está Ahí tengo, ya 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 encontré, gracias Esto que es 7,62x39 Agarro la plata y la dividimos Y no, que se agarre uno la plata cada vez que Cada vez que abre la caja inventada La otra vez me tocó a mí No tengo... No, los cadáveres no aparecieran, mira Como yo aparecí no los veo ¿No ves los cadáveres? No, no Como parecí, me spawní después de que ustedes los mataron Acá hay 196 Ah, mirá Eh, componentes electrónicos ¿Era bueno eso? Chiquita deportiva Chiquita deportiva Pero está, está puta la comida, eh Eso, boludo, no entiendo porque... Bloom, venía que te invito Eh... Guarda atrás atrás atrás, atrás atrás Ahí él, ahí él, ahí él ¿Dónde, donde? Me mató Lo mató, lo mató Kani Oh, concha esa madre, me quedé escuro Queda uno más, hay uno más Ah, está más malo está acá cerca ¿A dónde salió? ¡Almas! ¡Mirá! ¡Sí salió! ¡Me maté! ¡Bien! ¡No looteaste a ese hijo de puta! Me pareció que no era nada ¡Oh, chaleco policial! Acá hay un mozin, ¿no? Acá es modo Mozin, acá A ver qué diferencia entre este y este ¡Justo había comido mi comida, boludo! ¡Justo había comido! Bueno, igual te quedaste lleno ahora ¡Oh, viene acá! Nice Puta, necesito comida ¿Lutearon los cadáveres ustedes? Yo no puedo entrar tarde, yo no los tengo, no lo viste ¡Yo looteé alguno! Che, acá hay una escopeta, si la quieren No hay... Ya, yo llego, yo ahora Yo quedo en acá Esto va a estar montando, en la disperación de acá Estoy jugando comida Mira, acá hay boquitoque quebrado, mira ¿Servía eso? Si, para hacer boqui toki Artículos Había que repartarlo con las pecas de reposición Una batería y un componente electrónico Necesitaba, para hacer un boqui toki Ah, yo tengo una batería No, esta batería Hace el kit de boqui toki Acá hay, ¿qué es esto? Cable, lo agarro por las dudas Acá está dejando el piso, mirá Ah, me acuerdo que había que apretar TAB Para ver que había los alrededores Ah Ahí está ¿Quién me dijo? Para hacer un boqui toki ¿Quieren ir ahí al edificio ese? Bueno Eh, al de 3 Si Bueno Vamos a ver cómo podemos entrar Ahí va Ahí estoy a 20 playas en el servidor este Estoy 32 de comida No, 26 de comida y 32 de salud Ah, 32 de salud? Fuck Yo 46 de comida Tengo 10 terapos si quieres Porque aparecí recién ¿Qué tenés? 10 terapos No, no, tengo Me había olvidado que tenía terapos Tengo cartín flora yo, eh Si quieres agua No, tengo, tengo Me falta comida nada más Antes no sufríamos esta comida, boludo Esto que la saquen no da A ver A ver A ver 7 es binocular A ver Hay que mirar Uy, no tienen murallón para cubrirse Y hay gente Uy, no está los que hay arriba del edificio No, re jodido, boludo Nooo Es una belleza Acaban de hacer pelota Y arriba del edificio Tenemos bueno Donde cubrirnos ahí Salvo en este La... Acerca Igual tenemos balota abajo Se puede ¿Puedes seguir ahí, che? Y si asomamos del otro lado de la Donde están los Los árboles Del lado eco Bueno, vamos a mirar Allá veo Uno Del lado eco Bueno, está el Cacer rodante 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 No, 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 no No, no, no Esta es imposible, boludo No, esta es imposible Porque No tenés donde cubrirse Salvo el galpón este Creo que te... Mirá la cantidad que son No, pará Y que hay una Una montada No O veo mal No, no, no Demasiado No, no Es... 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 Vamos así Vamos al de tier 2 Que está acá más al norte Vamos a salir con las pelotas No me ha servido Es una joda esto, boludo Qué onda Mirá, uno hice un fuerte Ahí al toque, boludo Debe ser que hay un loot delicioso ahí Si Si Y si probamos, boludo Total tenemos un respawn acá abajo Si ¿Y cómo recuperamos el card? Mirá, porque está acá el nivel 2 Que es más sencillo, eh Bueno Milla Vamos yendo y nos vamos acercando ya al... Al soldado A los bunkers Tengo que volver a vender Tengo que volver a vender Yo... No sé... Estoy con 24 de Morphe Pero bueno... Moriré y... Cualquier cue.... Esa... Me voy a rentar el pata Ya hace la animación y todo... De... que... te metes el pito en la boca, eh... ¿En serio? No. No. Esta es la animación de todo. Duboboe. ¿Qué era Duboboe? Era una ciudad, ¿no? Era una ciudad Duboboe. Grande. Había que entrar en un galpón y después ahí se empezara a avanzar. Los galpónes que hacen aporte y no se sabe. Sí. Pero, ojo, que te rodeaban también en este galpón. Entonces, uno tenía que cubrir del otro lado. Hasta mente tener galpón. No caen en pantalón. A ver si empato. No caen en pantalón. A ver si empato. No. Quiero matar un pedigil. Acá, escuchás. ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí, hijo de puta! ¿Pattomo? Si, ni en pedo lo agarro Con una escopeta Con un rifle de 3, pero no Se fue a la mierda A ver, espera Si tengo... Tengo mira en la escopeta ¿A dónde está? Escuché, escuché que responde una Escucho algo, pero no sé qué es Acá, a la derecha, al sur Ahí está ¿Vos sos vos? No, yo lo hice ruido Ahí va a salir, eh Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Se lo pusiste, boludo Se lo pusiste Ihhh, a la cachidad ¿Dónde está ahora? Acá, acá, acá Mirá, boludo Recoger, cortar Ah, mirá Ah, ahí está No me digas, no tengo cuchillo No, los vendí, los cuchillos, los vendí, todos los cuchillos Nooo Ahí está, los llevo, los llevo, los llevo ¿Vos que ponés lándo más? Tenemos un cuchillo acá, ni No tengo ¿Tenés? No, no tengo, no tengo No, no tengo ¿No se puede matar alguna rana? No sé, no está nada rana todavía Otro, 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 otro De rey como un campeón Eso no es re feo Uy, yo boludo, no tengo No, no Pero está bueno Para cazar ¿Otro más, otro más? ¿Dónde está? Acá Hijo de puta ¡Hijo de puta! Se le diste Nooo, se fue a la mierda ¡Toma! Se va Está buenísimo lo más para cazar acá Si, está bueno esto, eh ¿Te acuerdas Cani ese que jugábamos, el de cazador? Si Han de Hunter No me acuerdo Han de Call of the Wild Bueno, yo estoy acá esperando acá, peor Ah, Cani, Cani está metido allá en el alpón, eh Ojo a la puerta negra que se ve de su lado Que ahí se asoman por ahí, pero pueden llegar a ver Y acá yo Allá se manda después uno Yo cubro esta entrada, eh Ustedes van a tener que abrir la otra porque van a empezar a salir por las puertas Dale Dale, yo tengo acá rifle Ah, pero hay un montón de municiones acá, voy con acá Están adentro, están adentro No te metas No, 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 no ¿Qué? No te metas, no te metas porque se ve un montón Lo maté a Lucas No te metas No te metas por acá, también importa la salida, eh Ya, cuidado, cuidado, cuidado No te cruzo delante Uy Uy No te metas por acá No te metas por acá Igual no nos podemos matar dentro Nosotros, sí No te metas por acá Está muerto todo acá adentro, parece Acá, acá Yo curo la salida acá, eh Ah, mierda Dos muertos Estoy adentro, estoy adentro Estoy adentro Estoy adentro Estamos adentro Acá hay parte de la interna Uff Tiene... Tiene mira este, mira Matanga Mira de cazador Y... Ok, escopeta pajera Acá hay otro rifle con... ¿Ya está la millón? No, no Falta el... Que está el... Uy, salió un... 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 Convoy acá, el de las cajitas, ¿no? El del... Cofre, el del cofre No, el cofre no, como se es esto Uy, sí, boludo, acá La maleta La maleta ¿Cuál? Acá está la nuestra, acá atrás, atrás Uy, boludo, pero no, pero nos van a hacer pijas, boludo A ver, están acá, eh Ah, se están yendo, se están yendo... No, no podemos Nos van a hacer mía acá No, están para atrás, están para allá Pero si no... Metimos dentro de un galpón creo que podemos zafarlo Ya no, ya están, ya están Vienen para acá Vienen para acá, boludo Ya es feo, ya están Le doy, le doy, le doy Le doy, le doy Toma, hijo de puta Ah, no es, convoy Son tres chabones de civil Ah, son tres Tres de civil Uy Uy, yo con esto no le pego ni en pedro Uy, guarda Se despertaron los de adentro del otro... ...coso Uy, no Viene uno por el árbol, eh Por los árboles viene uno, oh Acuérdate que están adentro del coso este, guarda Están destruidos adentro Uy, este arco Ay Toma Muerto, 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 muerto Voy a ir otra vez para allá Muerto, muerto Está acá 47, boludo Uy, que me la di Tiro corto, ves que la mierda Allá está la misión Ahí está Ah, guau Me quedé en tres de vida Acá hay painkiller Uy, todo Un casquito Agarra Munición de De... Acá tenés para curarte vendas buenas Si? Y painkiller, si Y un casco táctico Che, guarda que quedaron afuera los otros, eh Si, se fueron igual Puta, tengo 16 de comida, la puta madre Acuérdate que tenés penkiller, tenés todo ahí Salud Pa, cuando uno tose no se dice salud Pero es chido No se dice que? Salud No se dice salud Si? Cuando uno tose, se dice cuando uno está un nuevo Que se sepa Si Bueno, me debes uno Con 10 cosas Ya... A ver, ya lukearon los que venían Ah, vienen, en la ruta hay dos Ah, pará, ese es el convoy A ver No, no, no es el convoy Dos muertos Y uno que se abrió a la derecha por los árboles, eh Ah, esos son los mierdas Si Son los mierdas Como los mierdas? No, los hippies de mierda de esto que... Los roniosos que no tienen nada ¿Dónde estás hijo de puta? Está en la derecha, en la parte de los árboles ¿Cómo se prendía la linterna en esto? Ahí cayó, ahí cayó ¿Con F? No ¿Con F no? ¿Con T? ¿Con T? No Bueno ¿Con T? Por favor algo de comer No tiene algo de comer La puta madre ¿Con T? ¿La linterna? Si No, si no agarré una linterna Agarré una mira Boludo Y mandasela Acá Acá hay una KSU si quieren ¿La más larga? ¿La K? No No No, es la chiquita La que tengo yo Pero tiene munición Agarrala Agarra munición Tiene munición de escopeta O de rifle 5.56 No, yo no 5.56 Vamos a la... ¿Qué hacemos? ¿Vamos al... Maletín este? ¿Qué? Vamos a agarrar el coso En el... Maletín, eh Ya fue Estamos re cebados No tengo ni... Tengo 14 de comida Vamos, me suicido, boludo Porque... Tengo el pato, boludo Me tengo un fucking cuchillo Es donde viene Kani, eh Che, acá hay un casco táctico Que es buenísimo Nadie lo quiere Tomá, tomá la conven... Yo tengo 34 convenidas Tomá Te dejo ahí Mirá Gracias Una tengo nomás, eh Gracias La próxima comida me toca a mí No sé Si, si, si Pablo Si Y... A ver, ¿dónde estamos? A ver... Uy... Uy... La valija sigue ahí, eh ¿Qué es eso? Si, vamos, vamos Son los... Si Si ¿Logroso? Si Y vamos a probar ¿O no quieren? ¿Eh? Y vamos Che, tengo un chaleco policial Si alguno quiere Hay que boletearlo primero al... Blindado Ahí van a ser un carajo ¿Alguno quiere eso? No Mirá la luz... La linterna que tiene... Tengo una de más, ¿quiere? Dele, Cani No... Voy a dejar la arma Acá la dejo en el piso Ok, Cani Y el que no tiene linterna de piso Tengo una para... A ver, eh... Para la K Le pongo la... Ah, había una linterna Que uno la ponía en algo, ¿no? ¿Y cómo la pongo en la K? Eh... Arrastrarla al lugar de abajo Ver acá Ah, está bien, gracias No, pará, yo tengo otra linterna Tomá Te devuelvo, porque tenía una linterna A ver, en la escopeta tengo linterna también Tengo linterna en la... ¿Con qué letra prendía la linterna? Con la T No, no tengo linterna Es la de la escopeta La T Ahí está ¿Para dónde se mueven esto? Para el norte Podemos ir a llantar Y esperamos allá Pero me parece que no van para llantar Es que ya no vamos a ver una mierda, eh Están llenando medio para ese... Sí Jorge ya no ve una mierda No lo vamos a ver, negro Bueno, vamos a blindar entonces ¿Para dónde? Para el... Para el vendedor, sí Bueno, vamos Bueno, vamos Eh, pero se nos ríe a nadando ¿Vamos a ir nadando? Sí, si no, ¿cómo hacemos? Me parece mejor... Ah, hay una misión de dos No, que estoy muy recién, que salían todos los negros por todos lados Ah... Ah... ¿Y qué hacemos? ¿Vamos nadando? Podemos andar por... Podemos andar por varios lugares, eh Ah, pero de noche nos vamos a ver una mierda Claro Y nadando podemos ir, no sé si se tarda más o menos, no me acuerdo Lo que pasa es que... Bueno, vamos Mmm... Muy bien Ahí vengo Vale Igual mañana a la mañana le voy a preguntar a mi vieja Che, pero... ¿La cebolla se rehoga un poquito o no se rehoga? Y capaz que un toque, no? Capaz que un toque, pero un mini toque, eh Capaz Mira, teníamos el chopo ya, pero de noche ni en pedo No, de noche ni en pedo nada No se ve una mierda No... No me acordaba que no se ve una mierda No se ve una mierda No... No me acordaba que no se ve una mierda No se ve una mierda No... 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 y las chapitas eran para antes eran para responearte para responear rápido y ahora para los viajes para los viajes entonces es menos necesaria es increíble viste que tengo el acuario casi en mi hombro que este al lado me doy vuelta miro los peces se quedan quietos y todos me miran no están esperando que le de morfa pero se dan cuenta que los estan mirando que carajo me estan mirando todos boludo y porque quieren que le de morfa pero que se den cuenta que soy algo y lo unico que se mueve por ahí es el que le de morfa claro pero saben que tengo ojos osea detectan que tengo ojos y que los estoy mirando pensé que nos retrasamos mentales los peces pero no es tanto ahora viste pasaron te acuerdas que te conté que les meto los dedos y juegan si bueno les meto ahora los dedos vienen al toque y se me quedan entre medio viste y los toco asi y se dejan agarrar eh mira es raro ya yo lo habia visto en youtube con una carpa viste los grandotes esos que el chabon metia la mano y la carpa se le ponia en la mano para que lo agarre que los parió te cuan no si no Bloom podes poner el micrófono en el celular como hacía eh Paul quien? un amigo de cani que pone el micrófono en el celular y acaba todo con eco asi con eco ah claro podría hacer eso ya tengo los auriculares que vienen con el celular que son en el bluetooth usar eso con un micrófono muy bien probado un dia esto un discord del celular claro interesante hasta que como hago para escuchar después el juego eehh y pones pero pones el micrófono usa solo el mic del coso y te pones auriculares una vez que se me rompieron se me rompió el micrófono del headset dice eso me calcé viste el bluetooth y usé el bluetooth y usé el bluetooth pero con la pc porque mi madre tenía bluetooth nada vale no tiene bluetooth si no sabes que a ver si puedo pegar un patito no hay alrededor de este lado no hay puede apuntar no hay la gente ¡Gracias! ¡Gracias! Comprar un cuchillo como un boludo, que tiene que comprar un cuchillo para... Si... Y así hay que hacer una fogata ¡Wow! ¿Para cocinar eso? Se arregla todo Ah, puedo arreglarlo Ah, mirá, ya sabes para que son los... Para que se rompen las herramientas Hay que combinarlas con un kit de reparación que luteas y ya puedes reparar esa herramienta Mirá, buscador de rodamiento, se utiliza para buscar suministros ¡Epa! Ya lo arreglé el boquito aquí, eh Esa... Bueno, ahora lo probamos Pero me la rebaja eso de que no se puede... Comprar comida, eh ¿Qué herramientas se puede vender? ¿Qué herramientas se puede vender? ¡Ech! ¡Davrenka, pap! No se agarró, la agarró, la agarró La agarré yo No, son re útiles esas porquerías para reparar ¿Para reparar qué? No, las armas Las combinas con un... Parte de armas y... Esto no lo puedo vender, ¿no? No, 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 no Estamos listos que hay Apareció Gadir ahí en algo ¿Dónde? ¿En el chat? ¿En el grupo? Sí, sí, está vivo Bueno, ya estoy... 16 de comida estoy Estoy 17 ¿Pero te pueden morir acá adentro? No, pero hay que salir a buscar comida Ah, hacer la fogata La fogata como sea, el encendedor y... ¿Qué más? Madera, no me diga que hay que encontrar madera, imagínate Sí, sí Y yo vendí la hacha, la concha de su madre Y hay que comprar Herramientas, hacha 5000 ¡Cinco mil! ¡Me lo devuelvo una hacha! ¿Qué hay que comprar? ¿Hacha y qué más? Cuchillo... El cuchillo, boludo Yo compré el cuchillo, ahí tengo Mil pesos me podrán un cuchillo Bueno, ahí compro un hacha Vamos a ver si podemos Ah, pero mirá... La puta madre Bueno... Te ocupo de un slot Sí ¿Barrate el arma en el coso? Déjame la escopeta Ah, no, ¿dónde lo puedo guardar el arma? No, no puedo No puedo guardar la escopeta A ver... En la mochila, ¿no? No, no lo he visto, no 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 Bueno, dejo el arma acá Patito Bueno, vamos Tengo dos chuletas de... Pato Vamos a hacer una foguetita por acá A ver... Acá tenés un arbolito Qué pisado este tipo No sé si se puede... Entigar acá adentro No sé que no se puede Vamos para allá, si no No me sale Uy, boludo... Chabón este me está Qué pesado Santo Dios Es una pesadilla, ¿no? Ya salimos, ¿no? Ya salimos, ¿no? No, todavía no ¿Escané? Se quedó ya agonizando hasta morir Ah, se le cortó la luz Ah, se le cortó la luz Sí, cortó la luz Bueno, vamos a probar a hacer eso Y si no, bueno Dale ¿A dónde? No sé ¿Todavía no salimos o no? Falta todavía No, no, no Tengo mucho gusto No, no, no No, no Tengo mucho gusto Tres ganados Sí, está pesado ese ahí A ver, acá, acá, acá ¿Cuántas necesitas de madera? Ni idea Ni idea Ni idea cómo se hace Uy, Dios mío El chimonete Volvió a la lumbra Y me... Me toco el pito El hachazo que le pondría Dios mío Tengo 8 A ver, por las dudas A ver, creo Yo voy a entrar con esta casita El que hay Ahí te va a joder a vos Ahí te va a joder a vos Mirá Esta madre, boludo Esto que se vea Sí, te persigue por todo el mapa Y te rompe las pelotas ¿Aca se puede hacer una fogatita? Sí, no sé Nunca hice fogatita Así que... ¿Acá adentro se podrá? No sé Harcraft Eh... Baliza de reparación No, ¿cómo era el menú? ¿La T? No La G Ah, ¿cuál era? Ah, espera Marcador, recolector de agua Ah, mirá Sí, tiene razón Las bases Andamios Vallas Vallas Muros, escaleras Autónomos ¿Te sacó vida? Ah... No, no Chote ¿Qué está acabando este? Su tumba ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Estás viendo que se consigue nada Se consigue acabando ¿Cuál era la tecla de mierda? ¿Uno? ¿La recién la apreté? La... La velarga ¿La velarga? Era para construir cosas de las bases A ver, vamos a ver el menú Vamos a configuración Almacén 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 Estación de trabajo Recolector de agua Ah, mirá Marcador de reparación Eh, boludo, esto lo mejoraron un montón Pisos y escaleras Andamios Muros Vallas Auxiliar Autónomo No sé qué es eso Acá está ¿Dónde está? Para, recién me dejó ¿Y cómo era? ¿Que era con F? Sí, con F Fogata Agregar materiales Desmontar Ahí está Ahí está Ahí está Pero si ya es de madera esta mierda ¿Por qué hay que mandarle madera? Ahí está Ahí está Ahí está Más de 30.000 kilos de madera A ver si puedo cocinar un pollo Ah, tiene que poder cocinarlo Pero está este tipo acá Luego es una cosa que... Sí, me voy a chorear Me voy a chorear Me voy a chorear Uy, lo odio, boludo Con toda mi vida A ver si... Ahí se fue, se fue Escuchame Yo me voy para allá con él Y vos cocina Sí, sí, sí Acá está Hay que tratar Me voy con el mogólico Ahí vengo, me llevo el mogólico No te sigo, no te sigo Ahí va, ahí va con vos Ahí va con vos Es un mogólico, boludo Venga, venga, mogólico Venga Lo llevo con una corra Me saqué a pasear el mogólico Venga, venga Viene conmigo, viene conmigo Y con el cosito del pato, boludo De los retrasados mentales este Mirá un río, mirá Esto es agüita Me lo dio al garo, boludo Lobo, lobo, lobo ¿Lo escuchás? No El imbécil, boludo Saltó el agua, saltó el agua ¿Vos le usó un retrasado mentales? Me van a banear del Twitch Por decir estas cosas Pero lo odio Ahí está, ahí está Ya hice... Son dos patas de pollo Eh, amigo ¿La pechuga? No Solamente de esas salen Las patas ¿Veniste que te lo dejo en la fogata? Agarralo No llegues ¿Tiene el chabón, eh? Sí, sí, sí Agarralo, agarralo, agarralo Esa 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 ¿Ahora? ¿La puedo comer? Sí F5 No, F3 Ok, a ver A ver A ver A ver Cuando tú me sube Bueno, bastante ¿Te subió bastante? Si, casi 40 me subió 35 Hay que hacer esto, boludo Buscar patos, boludo ¿Y de dónde sacaste el pitito? ¿Lo compraste? No, lo encontré en el camping ese que pasamos de pasada A ver si podemos casar a otro pato No sé si... Pará que no puedo salir Ah, nos dejó libres, se lo retrasó a aumentar Acá vemos no, vayámonos lejos Tiene suerte una laguna Tiene suerte una laguna ¿El agua a dónde mierda? ¿El qué? El agua Hay que construir un recipiente Con toda la madera que tenías No podés construir un recipiente de agua La puse toda en la fogata, boludo Pero yo tengo lacha O sea, saco un toque de madera Mirale A ver si caso algo ¿Pero vos tenés sed? Tengo 7 Ah, toma, boludo Pará, 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 vení, vení Nadie Nadie se está escondiendo Se está guardando la mejor parte Es que la estaba escondiendo del chaboncito Y la derecha Y la derecha, para mí la derecha Ya estamos volviendo, ¿no? Si, estamos volviendo para la zona verde Vamos a ir por allá A ver el mapa No, no tenemos Tenemos que ir para el whisky ¿El de 2? No Pero para una laguna, ¿no quieres ir? La del whisky o la del norte Pasando al... Es la chiquitita del norte, pero es muy chiquitita Para mí esta del whisky, que está acá al sur Dale, vamos a probar ahí Vamos a pescar algo ¿Se podrá pescar en esta mierda o no? Eh, pescar... No, no creo que pescar no Y como que está contaminada el agua esa Menos la de los lagos ¿Cuál está contaminada? El agua esta, que está como verde De los ríos Vamos a ver si podemos pescar Creo que iban a meter para cazar osos Y mierdas No, ya sería re difícil Aparte, boludo, estás en el medio de un tiroteo Y viene un oso de atrás y te muerfa, boludo No me voy a ver No son las mil Hoy estaba jugando el Star Citizen Y me encuentro con una... Una formación Estaban haciendo una formación Sí, vi que se viste la foto ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? No, pero ¿sabés que se puede hacer milesina ahí adentro? Hay organizaciones, ¿viste? Hay, no estoy en la parte y todo Este... Porque poneles como el arma 3 del espacio Lo ultimo Lo que pasa es que no tienen que ponerle La libertad que te daba Lace Guarda Está lleno, está lleno ¡Mierdas! Me la dieron ¡Corre, corre, corre! Se ríe, mira Uy, uy, uy Baje uno Allí hay tres, me vino uno por los árboles, ¿eh? Uno bajo, mira Ah, no, no hacen una risa, ¿qué es eso, boludo? Chancas en Ah, ni idea, bueno ¿Dónde estás? Está a la izquierda Ah, está la antena ¿Hay uno en el auto? Sí Se atascó, uy, mira, tiene un ataque ¿Se atascó? Sí Ahí está, mira, te voy a caer dos veces recarga Para desestafar Ya lo bajamos, ¿no? Sí Ah, mira qué linda, tiene una pistola Ahí tiene un fusil con munición No, atrás, atrás Ah, mira, hay dos de allá juntos Oh, mira, hay dos de allá juntos La otra vez atacó, mira Mira cómo se van corriendo Muerto Mira cómo se fue corriendo el cagón ¿Lo viste? Sí Intentame quebrar Ah, mira, moonshine Un poquito de platita Un chaleco si lo querés Para vender Para vender Ah, para venderlo ¿Lo querés? No, no ¿Qué tiene este de munición? Ah, tiene ese rifle de mierda ¿Qué tenés vos? ¿Una K? Una K y una... Una 5 Guarda que está... Acá se traba, se encasquilla, hijo de puta Mira, mira, hijo de puta Ahí, 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 ahí Es un sucio con gym Boludo, en las cocinas No hay ni una latita Volaron las latitas, boludo No puede ser Está mal eso No están fijoteando No están fijoteando ¿Cuánto era más fácil? Coma Quieren que vaya a jugar al DICE de Town Acá hay una latita Acá hay una latita ¿Si? Si Si La ahí ya tiene latita Lo voy a bajar al DICE de Abra Por un lado de vuelta Hay una caja allá, me parece Por ahí No... No... No hay nada acá... Cúpula Ah... Para salir por la ventana me dice cúpula 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 Si El pato... Acá... Hasta ladito Acá... Acá se puede... Claro... Esta es DICE... No... Que el agua no tiene que ser verde No sé... No sé... No sé... No sé... No sé... Pasa que no hay... No sé... Allí hay una casa ¿Querés que ve...? Uh... Sí... Consigamos... Agua... Vam... ¿Detectado un helicóptero? ¿A dónde? ¿Aca? Mmm... Más lejos... Ah... Ah... Está el drop boludo... Che, ¿querés ir al drop? Vamo Pasa, yo estoy petada, ¿no tenés lugar para llevar cosas? No, pero capaz encontramos una mochila Puede ser una buena mochila A ver, aquí hay otro laguito al lado Acá el coche es un pato Y lo que hay que hacer es hacer una sesión de cacería, cazar varios patos, cocinar todo Y irse con, no sé, 5 patas cada uno, no lo sé No, no está por acá Vamos a ver la casita esta, a ver si conseguimos agua Acá hay agua, mirá, mirá Es el reconector de agua Mirá, sí ¿Y cómo hacemos que... F1 Tengo que poner el F1 y llenarlo Con el frasco, mirá No está mal de todo, puta 100 Me tomó... Me tomó un 60% ahí No No A ver si tengo... Bueno, ya sabemos que como... Ahí está, para... F2 Esta mierda ... Vamos a ver a los lagos ahí, pato Alguien acá, al costado, aterrió cerca Siren acá al costado, aterrió cerca No 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 ¿Qué es esto, boludo? Que se frena el personaje cada vez que pita esa mierda Sí, 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 tiene que frena para... ¿Y esto, boludo? Ah, pará ¿Me escuchaste? No A ver Me sonó el boquito aquí Ah, entonces spawné ahí No, pero no es, esto es para suministros Ah, entonces la palita Pero eso no lo parece Bueno, vamos a poner el... Lo llevan como un camping acá enfrente Bueno Viene ahí como un... Eso no es lo que hace Sí Esa grita Sí Un muñecito Sub, hijo de re mil putas Acá tenía de pato, boludo En el pantano había, pero acá... Acá hay un camping, mirá, acá podés conseguir por ahí Hay un pato muerto acá Hay un pato muerto, sí Je Yo no me como eso ni en pedo, boludo Una fogata A ver si se puede prender esta mierda Acá hay otro pato, boludo Acá hay otro pato, boludo Ah, es el mismo Sí, sí Ahí tengo dos patitas Un Vodka, mirá Aquí hay una caja, pero no se puede abrir Ok, por acá Oh, ¿qué es esto? No No Cosos médicos ¿Se puede cocinar acá? No No Ah, mirá, hay tres patas más, ¿o qué anda? Ah Tengo cuatro patas de pato Así que podemos hacer un terril asadito Sí, sí Vamos a ir asado Che, acá en el piso hay un llamador de pato, si querés, mirá Ah, este yo No llego para allá, no No A ver, a ver Cagaste ahora No No Frank, acá Che, este ¿Cómo hacemos esto? Bueno, junto madera Uy, se me salió Bueno, ya fue Bueno, espera que salgo acá Esta porquería se me salió No sé si son microcortes Hay una kit bit No, estás ahí, boludo No, pero... Se hizo microcorte, así que... Ah, sí, sí, sí Se saca la Bueno, igual acá no hay pvp, así que... Tengo cuatro patas de pato Esa Vamos a ver Allen Listo Algo En Un Gracias por ver el video.